Vale, vamos a hacer un pequeño glitcheito, a ver si nos sale por aquí Esa es, vale, pues en principio haciendo este pequeño glitch, como veis, literalmente tenemos acceso a toda la colección de Rainbow Six Vale, como veis tenemos 2431 objetos, esperaré a que cargue todo esto si es que carga, pero bueno, todo esto lo enseñaré justo ahora Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy os voy a enseñar un glitch, si, por primera vez en mi canal, más de 5 años, bueno tampoco, 4 años de vídeos Y jamás os he enseñado un glitch por el hecho de que están feos, ¿no? Está bastante mal Pero bueno, en este caso, como es un glitch que no se puede sacar nada de él, simplemente es un poco de información Para tú poder observar y ver toda la colección de Rainbow Six, pues creo que no pasa absolutamente nada Y oye, que está bastante guay por el hecho de que, como he dicho, puedes ver absolutamente toda la colección Se supone que este glitch está disponible para todas las plataformas, tanto en PC, como en Play, como en Xbox Pero a mí en PC no me ha funcionado, ¿vale? No sé muy bien si es porque el PC carga muy rápido O al menos mi PC carga muy rápido y no da tiempo a que se buguee, a que se glitche Pero bueno, he ido a consola, al principio no me ha funcionado y luego sí, pero no como esperaba ¿Por qué? Porque he tenido que gastar, como justo estaréis viendo ahora de fondo, todos los alfapacks que tenía ¿Por qué? Porque lo que hacía era abrirme la colección de lo que pillara En este caso me estaba pillando una colección de otra colección de R6, ¿vale? Tal cual ¿Qué pasa? He abierto todos los alfapacks y después he hecho este pequeño bugueo, ¿vale? Este pequeño glitchazo Como he dicho, esto no pasa absolutamente nada por el hecho de que no consigues nada extra, ¿vale? No consigues ni alfapack, ni desbloqueas todo, en este caso lo que viene siendo todo la colección Lo único que haces es poder ver la colección Que en este caso ya podrían dejarlo ver para que así todos podiéramos verlo de normal, ¿no? Si tienen que recurrir a este tipo de cosas, pero bueno ¿Cómo se hace en este sentido? Pues muy bien, en este caso vamos a darle doble clic Donde pone, en este caso pues el tema de la colección de alfapack Que justamente es aquí encima, así que le damos Si no funciona a la primera no pasa nada, le damos de nuevo para atrás En este caso, para Xbox, si no es a la X, es a la A, creo recordar Vale, sí, porque lo estoy intentando hacer en PC con el mando y no me funcionaba Pero lo he dicho, puede ser porque mi PC cargue tan rápido que no doy tiempo a buguearse, ¿vale? Aquí de hecho no solo es la primera, al menos en Play 5 Pero bueno, doble clic, vale, le he dado justo lo que le da, perfecto Ahí lo tenemos, vale, pues le doy ahí, ahí está Ahora sí, vale, en el momento que se quede bugueando en este sentido O sea, se quede cargando, aquí tenemos que lo haríamos ya todo, ¿vale? Si te tarda un pelín más, pues mira, no pasa nada, ¿vale? Le suele estar, mira, vamos a hacerlo nuevo Le damos doble clic, no funciona, le damos para atrás Doble clic de nuevo, si funciona, segunda Antes me había abierto otra colección, ¿vale? Que era la de los eSport y tal, pero bueno Si tienes otra colección y quieres ver esta, tendrás que gastar todos los otros alfapacks Vamos a ver toda la colección, que hay muchísima gente Así que pasaremos bastante rápido, ¿vale? Pasaremos justo así, ¿vale? Así que bueno, pues iremos comentando un poquito todo esto Porque son 2.431 objetos en la colección, ¿eh? Me gustaría haber sabido, gente, cuántos objetos tengo yo en la cuenta, ¿no? Porque en mi cuenta principal sí que tengo mucho, mucho, mucho Pero en este literalmente, como estáis viendo, son 14 Y 14 porque acabo de abrir ahora unos alfapacks que me han tocado un montón de cosas, ¿sabes? Pero bueno, vamos a abrir todo esto Vamos a ver qué es lo que hay así de especial Estos en principio están un poco bugueados Pero bueno, porque son, digamos, los bases, ¿no? Según entiendo, aquí tenemos absolutamente todos Vamos a dejar justo que se carguen, ¿vale? Y vamos a ir viéndolos todo, todo, todo También tiene una cosa Este vídeo igual se va a un vídeo muy largo Pero he dicho que son 2.431 objetos Una puta locura, tío Una puta locura Pero todos, decidme vosotros si lo hacéis Cuántos objetos de la colección tenéis, ¿vale? En este caso me hubiera gustado ¿Cómo mola este, tú? Me hubiera gustado Y se me mola mucho Que... Poder saber cuántos tengo yo en la principal Pero bueno, pues no puedo, la verdad Hay algunos bastante huevos que nunca he visto, ¿eh? Por ejemplo, el de antes, por ejemplo, tampoco lo había visto Este sí Este también lo he visto Este también Ese de hecho es el de cartón Hay muchísimos, ¿eh? Y lo peor que tenemos Tanto el tema de los uniformes Tema de las cabezas Tema de skins Es que está todo Amuletos O sea, me he puesto a ver antes Así un poco por encima Y en plan Hostia, qué guapo este, ¿no? Se ha molido oscuro Pero este, qué guapo está What the fuck Este está guapísimo What the fuck Este está muy guapo, gente ¿Eso de qué cojones es? No tengo ni idea, eh Pero todo, como veis por mi voz Me acabo de levantar hace escasos minutillos Es bastante temprano Y he dicho ¡Uy! Me apetece Hacer un buguito, la verdad Nunca he, te lo digo Nunca he enseñado uno para el canal Y de hecho nunca lo enseñaré Simplemente enseñaré pues cosas de este estilo ¿Vale? Tampoco enseñaré a cómo Yo qué sé Cómo grichar dentro de las paredes Porque parece de puto cerdo Siempre, si acaso Enseñaré algo Que no sea una ventaja En multijugador ¿Vale? En este caso esto Pues no lo es Tío, me he quedado con todas las ganas De saber de qué era eso de Samurai, eh Está muy guapo, tío Por cierto, muchos me preguntáis Caramelo, ¿cuándo va a venir el tema De poder personalizar los élites En, 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 bueno En, en, en Rainbow Six La verdad, no tengo una idea Sinceramente O lo juro, no tengo una idea Eso sí En principio debería venir este año, ¿no? En este año número 6 Estamos ya en la temporada número 2 En la 3 podría venir, obviamente Y la 4 ya tiene que venir por cojones Si es que no viene la tercera Pero bueno Pues lo que es, la verdad Aparte todo, esto se podría decir Que es como un opening de Alpha Pack Porque es mucha tela, eh Son 2.431 Alpha Pack Ahí a tope de Power, prácticamente En este caso, sin ser que te sacan repetidos Recuerda, ¿eh? Porque esto, literalmente Es como un opening Pero bueno No te va a tocar nada Porque no estás abriendo nada Y no te vas a quedar nada Porque no es tuyo, ¿no? Simplemente es la colección del juego Pero digo ¿No creéis que esto debería estar En el juego, gente Para que todo el mundo pudiera verlo? Mira, vamos a hacer una cosita Voy a pasar todo esto así para adelante Porque, literalmente, hay muchísimos, tío Y son, literalmente, todos iguales Pero no otros personajes Literalmente, o sea, hay muchos Y esto es un ratito largo, eh Mira, este ha salido hace poco Ah, mira, este es North Star Arbusto de sombra Están tan guapos algunos, eh A ver este Cumbre de nieve Los que vaya viendo así yo un poquito Uy, qué guapo es este tú Lina marcada Mira este Así con su trajecino Mira, mira Con la plaquita y todo Qué guapo Mola mucho Nada, me vais pasando Porque, literalmente Muchas veces nos extrañamos de caramelo Porque nunca me toca nada Porque hay 2.400 objetos ¿Y habéis visto los legendarios que hay? 20 20 legendarios Vamos a poner De 2.200 Me parece muchísimo De 2.300 Perdón, de 2.400 2.300 son Pura ponzoña Los otros 100 O incluso menos Si habéis puesto 100 por decir un número Pero, vamos, yo creo que son 50 Y si acaso Son legendarios Bueno, me da rabia tener así la voz, gente Para estar grabando todo esto Pero, bueno Es que me acabo de levantar bastante temprano Estoy últimamente muy a tope grabando cositas Para tener todos los vídeos y tal preparados Por cierto Ayer subí 2 vídeos El segundo Sí que me esperaba que fuera así y tal Porque de normal Es como suele ir, ¿vale? Porque es un vídeo más enfocado a Llevar a gente hacia otra plataforma Porque, literalmente, claro Si yo digo, gente Para conseguir este camuflaje Lo que tenéis que hacer es Hacer esto, esto y esto Y esto Además, si tenéis suscripción O si tenéis Amazon Prime Podéis suscribiros a mi canal Que tenemos suscribidos todos los meses Eso lo que hace es Reportarme luego suscriptores en Twitch ¿No? Para eso Pero el de filtraciones Joder Pero sabe que va a ser algo No sé, algo tochito, ¿eh? Tal cual Y literalmente ha sido igual O peor que el otro Tal cual, ¿eh? O sea, muy, muy loco No sé si por qué no ha notificado Porque no ha interesado ver el vídeo O por qué Pero no sé A mí me dicen Filtración de un evento En el juego en el que estoy jugando Y dentro del Tiri La verdad Te lo digo, ¿eh? O sea, la verdad Es así Tío, no me ha que ponzoña, ¿eh? Y, por cierto Como tú ves, solamente tengo 14 objetos En esta cuenta Porque, bueno Porque no uso esta cuenta, la verdad Soy nivel 64 Llevo con esta cuenta un par de años Y yo no sé cómo sí tanto nivel La verdad Tío, vamos a ir pasando todo esto, ¿eh? Porque es pura ponzoña Pero tal cual Es duro Es malísimo todo, tío A ver si entramos De donde las cabezas Bueno, podéis ir viendo A la izquierda El tema de la barrita Para donde vamos yendo Entonces llevamos Pues una quinta parte, ¿eh? Es pura ponzoña Todo esto es básico Todo esto es raro, tú Perdón, común Mira Pura ponzoña Pura ponzoñita Sí, míralo Todavía estoy pensando en el samurai de antes, tío Qué guapo Bueno, esto es pura ponzoñita Ahí, venga Llegamos a la cabecita, ¿vale? Vamos a ir a los legendarios Sentinel Lápiz de labios A ver Pues, en verdad Podrían ser solamente los... Mira qué guapo es este Este lo tengo yo en una de mis cuentas, tú Qué guapo es este también Quiero ver este Vale, está así un poco punky Oh, qué guapo tú Mira Qué guapo, tío Hostias Lo que acabo de ver ahí abajo Qué guapo, ¿no? O sea, no este Que esté bueno para fregar y tal Piedra castada Qué guapo también Ahí va, mira Vaquero con estilo Este es... Este es como si supone que esto tocaba Esto se supone que iba a venir en el... En el battle pass Mira tú Casco de centurión Qué guapo What the fuck Mira What? Vale, pues creo que os voy a enseñar Los legendarios y los épicos ¿Verdad, gente? Porque el otro es un coñazo Hostias Qué feo, ¿no? Qué feo está así Sin las gafas esas pozoñosas, ¿no? Qué feo este, tú No veas tú Aquí concentración de atleta A tope, sí, sí Va a correr los 10 metros Ahí a tope Están antibalas Está guapo Muñoz de pruebas Cuernos de batalla Cuernos de batalla Piel ajada Turbante moderno Bolsa de papel Caballería tecnológica Moicano fucsia Este es guapo, ¿eh? Este está muy guapo, gente Eh, qué guapo, tío Mira este Toca guay Este me molería mucho Me toca ahora, gente Está tremendamente guapo Sí, sí, sí Está muy guapo ¿Cómo que? Guarden No, soy Larden Marlos No, no, no ¿Qué dices? Cartón protector Barón rojo Esto es Ah, vale Esto ya es épico Vale, vale Vale, vamos a ver Los legendarios Mira este está muy guapo, ¿eh? Legendarios épicos Y pasamos, ¿eh? Al siguiente tal Porque te digo Es que hay pura ponzoña, ¿eh? Buah, esto está muy guapo, ¿eh? Fíjate Antiguamente creo que se hacían mejores cosas Que ahora no, gente No sé Me da como la sensación De que antiguamente había cosas muy guapas La verdad Pero el tema este Sobre todo para IQ No sé si la persona Que hizo todo eso de IQ De IQ Era main IQ Pero te digo Hay muchas cosas guapísimas Sobre todo para sus armas A ver, mira Ya lo tienes Pues mira, muy bien Eh, tengo este aquí Qué guapo Te crees que es feo, tío Madre mía A ver este Uh, mira Madre mía Todo Todo máquina no hay Gafas de sol retro Reyesuelo Reyesuelo, sí Ole Alexio Ascot Edward Arte pop Está guapo, gente Está guapo Te digo El glitch este La verdad es que está bastante guay Y como no influye a nivel de jugador y tal Es decir No te va a hacer ser mejor Ni tener ventaja sobre otras personas Por lo dicho Por eso lo he enseñado, ¿vale? Este glitch lo sé desde hace algunos días No sé cuánto tardarán en pachearlo Pero bueno La verdad Estaba como tal Es curiosote Comandante Este está muy guapo, ¿eh? Y de hecho Como para ponérselo así de De cabeza Hola, mira Este es el casco de Míralo Qué guapo, gente ¿Cómo se consigue este Este bicho? Solo por alfapack Está muy guapo, ¿eh? Mira este Antiguo Este está muy guapo Este no sé si lo tengo Yo creo que sí Fantasmagoria Este creo que sí lo tengo Sí, este es de bundle Este también lo tengo En la principal por lo menos, ¿vale? Uf, a lo de Terminator Tú 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 Este también lo tengo Este también lo tengo Este no lo tengo Está guapo Este sí que lo tengo Que es el castle Corro de bosques Está muy guapo, ¿eh? Vale, pues sí Vamos a ver simplemente Hostia, ¿viste? Lechuza A ver, el sombrero está guapo La boina así para Sofía Está muy guapa, ¿eh? Pero luego todas esas mierdas Que le han puesto así de gafas Wow, ahora se pudiera quitar, ¿eh? Melodeador Qué guapo, tío Está tremendo Joder Tan feo que eres ya que la gente Me parece horrible, ¿eh? Me parece muy horrible El personaje como tal Bastante feo Sí, luego el Elite está bastante top ¿Eh? Naruto Tú 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 Qué grande Naruto Cuando yo ve de pequeño Ahí con mi colakaito Con mi galleta Y todo Uf Re bárbaro Sí, sí Luego ya A mí personalmente me aburro bastante ¿Qué es esto? Personalmente me No sé Es como que Un anime No sé Que tuvo su momento Este también lo tengo Tuvo su momento de gloria ¿Sabes? Pero joder Eso que me se peguen 15 años Con lo mismo En plan, chicos Este guapo Este, ¿no? Juramento de lealtad Qué guapo Y los fans del fantasy A tope Bof Este también está guapo Espartano Mira este Tú te crees Mira qué pedazo de pasada Y este Te digo Esto lo puedes comprar Creo que es normal O sea Mira qué pedazo de casco Que tiene aquí La amiga IQ Y luego todos los demás Tienen una puta basura Pero mira Este también está muy guapo Tanto este Como este Este está guapo Deja no ver Esto es el del 1% Este mola mucho Míralo Ahí está Está muy guapo este bundle Antiguamente Las cosas eran diferentes La verdad Aquí está mucho mejor Porque realmente Los uniformes Cambian un poco de color Y ya, ¿sabes? Hostia, mira este Si de templario No, de caballero De justas Qué guapo Baño de berea Ah, mira Estos ya son normales Pero vamos a pasar entonces ¿Vale? Porque como veis Ya son un poco ponzoñas Ah, vale ¿Ves? Es que de normal A este se le tapa en la cara Vale, pues estamos a pasar Un poco para adelante Porque Sí, vamos a pasar así Un poco para adelante Y si ve así alguno guapo y tal Lo paro, ¿vale? Me he capitado ahí Con la bandera de Brasil Vale Sí, vamos a pasar Otros para adelante A ver si vamos a ver Que hay algún interesante Algunos chulos Estoy un poco por encima ¿Vale? Madre mía Si no, no Estás para que te peguen Un tío en toda la frente Te has engañado Es que si lo veo Uno por uno Literalmente Mira, no vamos ni por la mitad Gente, ya vamos 13 minutos de vídeo Y voy encima Todo rápido, ¿sabes? Mira, mira Este cabrón Este cabrón Sale todos Flordeliz Este sale en todos Tú En todas las afropas De toda la gente Siempre sale ese Qué perro Bueno, más rápidamente Si vemos así Estoy intentando Prestar más atención a todo ¿Vale? Por si veo algo guapo Por lo menos Poca vaina, ¿eh? Tío, ¿cómo puede ser posible Que el personaje base De Melusis Sea tan feo? Sea tan, no sé Me recuerda muy Muy antiguo, ¿no? Pero luego tengo unos bundles Muy guapos, tío Ahí en plan Estilo Rihanna y tal No sé Está malvísimo Pero luego Te ves el base Y es una puta mierda Este es el típico personaje Que dice No, no Hay que comprarle algo Obligatoriamente Porque es pura ponzoña Pero esto He conseguido como cosa De 30.000 puntos De fama Abriendo alfapack De cosas que me han tocado Repetidas y tal Está igual Porque eran cosas De los eSports Y fíjate que tenemos Que tengo 14 objetos Pues la mitad he repetido Madre mía, gente Nos vamos a cagar Cuando lleguemos a la zona De los amuletos Vaya ponzoña El tema amuletos Vaya ponzoña Mira, aquí directamente Es todo igual Pero cambia Pues eso Cambia el patrón Vaya ¿Ves? Como es de Wind Bastion Pues una entera de Wind Bastion Para todos los personajes Que tal de todos Mira, Skull Rain Quimera Uf, estos son un poco Pondones ¡Eh! Llegamos Luz Futurista Vale Confusión Adentelladas Let's go Vale Ay, este está muy guapo Este lo tiene el Pablo Está guapísimo, tú De hecho, este podemos verlo Es que no sé qué pasa Si le doy en plan Para verlo grande Y luego el di para atrás Como tenga que empezar de nuevo Una puta mierda Este también está muy guapo Level Este es una mierda Mancha de café Este también lo tiene Pablo, creo Lo tengo en suscriptor Este me suena Pero no para mí Motor pastel Este me toca bastantes veces, ¿eh? Este también lo tengo Muy guapo Uy, va Este no lo tengo Gladius Va a tener reciclado Ese, si lo he visto Uy, va Qué pasada Espiras y zarzas Tú, qué pasada Placa química Este sí creo que sí lo tengo Este es del Este es del No, pensaba que era del juego Este de Division Silicio limpieza Está guay Espiras de rosa Mecanismo Infantería ligera Es ese Guardado Ese creo que Ay, va Qué guapo este, tío Buah, qué pedazo de Está guapísimo, ¿eh? Este creo que solo se consigue Un alfapar, gente Está muy bueno ¿Esto es? ¿Precursor? ¿Cómo que precursor? ¿Qué puta mierda es esta? Si no, no hay nada nuevo Este creo que también lo tengo, ¿eh? Pero Este, bueno Ciencia hexagonal Un poco No sé, ¿no? Plátano 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 musa Este sí que le sale a bastante gente Mokume gane Metal Gladius Fíjate, prefiero para la pistola Para este queda bastante feillo Ave de presa Por ejemplo Este está guapo Decadencia absoluta Damasco Hoja de plata Este está guapo Está chulota Así, muy elegante No sé, me suelen gustar así las cosas básicas O aunque este está muy guapo, ¿eh? Reparación dorada Este está muy guapo De flagración Este sí que lo tengo todo, creo Para la principal Miau, miau, miau Pues eso, porque es un gato Qué chiste Este también lo tengo, creo Pez vela Este también lo he visto Que moldura metalúrgica Este creo que está Este sí que lo tengo Qué guapo Este no, tira cómica Este sí, rosito Me molan mucho Sí, los colores Básicos, como ya he dicho ¿Vale? En plan de normal Básiquito Pero colores así Super llamativos En plan rosa Amarillo y tal Me gusta mucho, ¿eh? Guau, mira este Guau, me acuerdo de la persona A la que le hice El opening de Alpha Park Que le tocaron como Dos repetidos de eso O sea, literalmente Le tocó uno que no tenía Y luego le voy a tocar otro También es cierto Que fue un opening En el que no tocó absolutamente nada Este está guapo Entonces hemos visto un tren Ok Y creación Cobre Devoción Oh, qué guapo Mira Este está guapo, ¿eh? Mola Este es el que siempre tocan Los opening de la gente Cielo frío Pero todo Me podéis dejar a vuestras cuentas Para que os abran la cuenta En el correo que tenéis justo abajo ¿Vale? De abrir Abrir alfapacks O algo así que se llama Lo veis justamente abajo Hacéis un comprepegue Y ya está De ese correo Que puede haber Imitaciones de gente Que es un poco estafador ¿Vale? Sí que lo he hecho Siempre que sepáis O queráis saber algo Sabéis algo, perdón Vais a mis enlaces De la descripción Ahí se ve todo Mira, que vamos a tener Todos los De los Sí, todos los blackouts Vamos a tener aquí Gente, qué bueno Este está Bueno, está guay Vale Estos ya son básicos Guau, imagínate tener todos Gente, imagínate tener Todos los blackouts del juego Uy, qué guapo ¿Cómo es? Instrumento de refriega Mola Sí, a los vikingos ¿No? O algo así ¿Asa qué? Bueno Mira Este no sé si lo tengo Yo creo que no Mira, vamos a ir directamente Bueno, esto vamos a verlo ¿Vale? Aunque realmente Para verlos y tal Es que esto va un poco de tal ¿No? Porque en plan Hostia, lo estoy viendo Pero no lo tengo Guau, este Ojalá tuviera este, tío Este sí que lo tengo, creo Bueno, estos son todos básicos Y tal Tenemos ahí escopeta Para los americanos Ve, esto no se va a pasar Porque son, lo he dicho Esto ya lo hemos visto siempre ¿Vale? De hecho, esto lo tengo Casi todo, tú O este creo que lo tengo Para principal Este también lo tengo Este no Es que mira todo lo que hay What the fuck Ay, mi madre La P90 Me jodió la P90 Con ese Black Ice, tío Legado de Bosac Esto es del Sí, imagino que será De los Ah, pensé que tenía este De las élites, creo Hay muchos aquí Vale, vamos a ir directamente Ya por los amuletitos Que creo que es lo que queda Porque esto ya es Bueno, ya lo hemos visto siempre Hay bastantes Black Ice en verdad Hay bastantes en verdad Vamos directamente Hacia abajo Vamos a ir a por los amuletitos Tenemos solamente Los legendarios Si es que hay legendarios O sea Amuletitos legendarios Y los épicos ¿Vale? Voy más rápido Hostia, 2431 O sea, me molaría saber Quien cojones tiene En más de 2000 Porque me parece una locura O sea, uno me tira la locura Eso es lo más que se Lo puede conseguir Alguien que sea a nivel 400 Y todo lo que Yo que sé Todo lo que vaya ganando En chapa Se lo vaya gastando en el FAPAC Tal cual, eh Me parece de locos Me gustaría haber sabido Cuanto tengo yo En la cuenta principal Porque ahí sé que tengo Bastantes En plan Yo que sé Igual No lo sé Un poco a ojo Pero más de 500 600 sí que tengo Y yo diría que mucho más, eh Porque soy a nivel 310 Encima compré Literalmente No sé Me gasté 80.000 créditos R6 80.000 créditos R6 En comprar tienda O sea, en comprar parte de la tienda Porque quería tener toda la tienda Pero era una bestialidad Porque bueno Dice, caramelo ¿Cómo podías haber tenido 80.000? No, no Es que ya tenía He llegado a tener como 150.000 200.000 de créditos R6 Pero en plan Hostia, la has liado tú En plan de una, ¿sabes? La has liado ¿Qué he hecho? Ay, la has liado, gente Vamos a darle el nuevo Y vamos a darle para abajo el todo Se me ha buggeado Premo A ver si se me pone esto por aquí Se ha buggeado Vale, pues creo que se buggea Cuando llegas abajo el todo, eh Sí, porque no Mira, se me acaba de joder aquí el menú Vale, vamos a hacer una cosita Mientras que voy hablando y tal Vamos a ir Bajando y tal Este Y Lo cerramos Cerramos y volvemos a entrar ¿Vale? Y que eso Que en su momento estaba con Con páginas de créditos R6 Bueno, páginas de 20 de créditos R6 Que actualmente no Porque son todas estafas Literalmente estafas, eh Estuve contactando así con páginas Probando sin que supieran Quien era y tal Y nada más El 95% era de estafa Hasta cual, eh Pagabas una cosa Bueno, el que mejor iba Era, tú pagabas Eh 10 euros Te tienen que dar 30 Lo que sea ¿Vale? A ver Vale, ya ha funcionado Ah, no, perdón Si me ha funcionado Y te daban la mitad, ¿vale? De lo que tenías que Supuestamente conseguir Vale, ahora sí Vamos, voy a hacer todo esto En directo y tal Como, como Bueno, pues eso Sin corte ni nada Para que vosotros lo sepáis Vaya El tema de qué pasa Cuando se te queda pillado Vale, vamos a ir abajo del todo Va a tardar un ratito, eh Y sé que estoy aquí a tope Con los dos, eh Tanto con el panel de dirección Como en los joysticks Fíjate, fíjate ¡Wow! Vamos, igual tengo más de mil, eh Porque Camuflajes Sé que tengo sí o sí Sí, yo creo que tengo más de mil, eh Camuflajes Tengo más de 250 Casi 300, eh Camuflajes para armas Luego Tema de amuletos Más de lo mismo Yo creo que tengo 300, 400 Sí o sí, eh Y no es coña Oye, bueno, igual me lo estoy flipando Pero yo creo que en la principal Sí que tengo eso Vamos a sumar 400 Más 300 Ya son 700 Yo creo que más de mil Sí que tengo, eh La verdad Me gustaría saber O sea, poder hacerlo y tal Pero es que no me deja hacerlo en el PC No sé si por qué Es imposible que se me buguee Porque tengo el PC de la NASA Vale, literal Tengo un PC ahí Que no se puto buguea ni de coña Y puede ser por eso Igual aquí De vez en cuando Si habéis visto De vez en cuando se buguea ¿Sabes? Ah, pues mira, no Si llega más abajo del todo Gente, se buguea Uh, pero no se puede ver abajo del todo Qué pena, gente Sí, pues ha pasado exactamente lo mismo Bueno, pero bueno Se literalmente reiniciaría Y ya está Vale Pues oye La verdad es que es bastante guay Un vídeo bastante diferente Es el primer glitch que he traído Pero lo vuelvo a repetir Simplemente porque es un glitch Que no afecta a nadie en absoluto Simplemente para ver el contenido Que hay en el juego A nivel de visual La verdad te digo una cosa Eso deberían dejarlo ver A todo el mundo Sin tener que hacer nada Porque así puedes ver Qué te puede tocar, ¿sabes? No que vas ahí un poco Desesperada En plan, venga A ver si han metido algo nuevo No, tío Coño, a ver si hay algo nuevo Porque lo acabo de ver Y a ver si me toca esto Que me encanta ¿Sabes? No sé Mi gente Un placer Obviamente un buen retrito De 6.000 likes Para más videitos Como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós